La Comisión para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, de Vida, autorizó una transferencia financiera de 980 mil soles a favor del Gobierno Regional de San Martín en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. Dichos recursos servirán para financiar la formalización y titulación de predios rurales en zonas de influencia cocalera en los distritos de Pisco, Yacu y San Pablo en dicha región. Asimismo, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, o TAS, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, aprobó una nueva directiva que establece disposiciones para la aprobación, seguimiento, monitoreo, liquidación y evaluación de las transferencias financieras que realiza dicha entidad a favor de las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento públicas de accionariado municipal. Por último, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, aprobó la conversión de los Archivos de Títulos Registrales de la Zona Registral 9, sede Lima, al Sistema de Microarchivos y Microformas Digitales a fin de optimizar y asegurar la validez legal de los procesos y documentos de la institución. Asimismo, con ello se fortalece el servicio al ciudadano gracias al uso de tecnologías avanzadas en la materia.